Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal que sigo respondiendo a aquellas consultas que más se reiteran a través de las redes sociales, los suscriptores del canal. Y en el caso de hoy es, ¿es más fácil tocar con una armónica custom? Primero, bueno, ¿qué significa que una armónica sea custom? Esto ya lo tengo respondido en un video que hablo específicamente sobre eso. Es ese video que está ahí, ¿sí? Te dejo el enlace en la descripción de este video para que no te lo pierdas y puedas ver ahí donde explico en profundidad qué se trata una armónica custom. Pero ahora te lo resumo en dos o tres palabras. Básicamente es una armónica retocada por un luthier, ¿sí? De forma personalizada, en donde se pueden hacer trabajos estéticos, ¿sí? Pero más allá de la estética, lo más importante son los trabajos físicos de reducción de pérdida de aire, ajustes, sellado, agregar tornillos, ajustar la altura de lengüetas, etc. No te pierdas ese video en donde lo voy a explicar mucho mejor. Para mejorar la respuesta de la armónica. Mejorar la respuesta en cuanto a volumen, en cuanto a respuesta en cuanto a calidad de bendings u overbendings. Para ajustarlo un poco también a la manera de tocar cada uno. Darle también otro sonido por ahí un poco más brilloso, mejorar la afinación, etc. Eso es un trabajo de custom que sí existen distintos tipos de procedimientos para realizarle. Que, dicho sea paso, algunos no son tan complejos. Yo tengo varios que explico en mi canal de YouTube. Yo tengo una lista de reproducción sobre videos de lutería. Te dejo el enlace para que después lo puedas ver. Y varios de esos están explicados y son bastante fáciles y los vas a poder hacer. Para mejorar tus propias armónicas. Pero volvemos a la pregunta original del día de hoy. ¿Es más fácil tocar con una armónica custom? Bueno, más hacia mi experiencia personal, digamos, como armonicista, como luthier, y como docente, como profesor de armónica, yo no creo que sea más fácil. Digo, porque veo que en algunos casos hay un movimiento de desprestigio contra las armónicas custom. ¿Sí? Que es, no, es... Tenés que aprender a tocar con una armónica normal, porque la armónica custom es más fácil, te facilita las cosas y mejor la técnica es hacerla en una armónica, digamos que, de gama media o baja, incluso que si te sale ahí, después con una un poco mejor te va a salir mucho mejor. Bueno, yo la verdad que no pienso eso, ¿sí? Respeto a la gente que piense así, pero bueno, no pienso eso. De hecho, tocar con una armónica custom no es necesariamente más fácil. De hecho, he tenido experiencias de que me han encargado armónicas custom a algunos clientes o alumnos, que de hecho hasta el primer contacto con una armónica custom hasta a veces es medio negativo, el primer contacto. ¿Sí? Uno está acostumbrado a armónicas que pierden aire y tiene que soplar por ahí más fuerte, a técnicas que no responden del todo bien, entonces hay que forzar mucho la respiración y la técnica. Y claro, cuando tenemos una armónica con el trabajo de custom que responde bien, que respondería bien a las técnicas, hay veces que uno se pasa de rosca y los bendings como que se te desafinan mal o se sueltan o se te traba la armónica. Si no podés tocar, sentí que se te traba todo por el tema del ajuste de alturas. Entonces hasta un primer contacto con una armónica custom en algunos casos hasta es medio negativo, digamos. ¿Sí? De hecho, tengo otro video también, el que está ahí, va a la descripción también, que dice cómo tocar con una armónica custom. Ahí explico que hay que ajustar la técnica para tocar una armónica custom. Eso después está en ese video, te recomiendo que lo veas. Pero ¿a qué voy con esto? Las técnicas siguen siendo técnicas. Una armónica custom no va a funcionar por sí sola. No es que uno dice, bueno, con una armónica custom el bending es mucho más fácil o el overblow es mucho más fácil. No. Lo que nos encontramos es con una armónica que responde bien. Si uno sabe hacer la técnica, ya sea del bending o del overbending, lo que sea, con una armónica económica, incluso una armónica buena, pero que quizás tiene mucha fuga de aire de fábrica y no responde bien, no responde bien. Entonces quizás te exige demasiado en la respiración, hace, digamos, que se escuchen las fugas de aire y no tener una buena calidad de sonido, que no puedas lograr afinar bien ciertas técnicas. En cambio, con una armónica custom que responde bien, si sabes hacer la técnica, sí va a salir bien. Pero no porque resulte más fácil, sino porque el instrumento responde bien. De hecho, con una armónica, con trabajos de personalizado, uno puede llevar la técnica un poco más allá todavía, que con una armónica de fábrica normal puede ser que no responda bien. Como por ejemplo si queremos hacer unas estiradas o dendeos, por así decir, del overblow o el overdraw, que es muy raro que con una armónica sin, aunque sea pequeños retoques, pueda responder. En alguna capaz que sí, no digo que no, pero generalmente no. Y con el trabajo de personalizado, uno puede ir más allá con la técnica y generar estiradas o vibratos sobre bendings y sobre overbendings, por ejemplo. Lo mismo también con lo que es el tono de la armónica, lo que es el volumen. Hay armónicas que a veces, por más que sea una armónica buena, la fuga de aire hace que no pueda tener un buen tono y que vaya teniendo como... no tengo una buena respuesta, sino como que se va retardando la respuesta a la armónica justamente por la fuga de aire. Y con retoques, uno puede hacer, digamos, que la armónica responda bien. Pero no es que sea más fácil. De hecho, les quiero comentar una experiencia que tuve hace un par de años, una experiencia personal. No voy a nombrar a la persona, de hecho no me acuerdo el nombre, pero voy a contar la experiencia, pero no cómo fue. Un cliente que me solicita hacer un trabajo de castón en una marimbán, una joder marimbán. Bueno, yo le digo que le hago un cambio de clavos por tornillos, redondeado, plastificado, sellado, reducción de perdi de aire que es lo más importante en el tratamiento de castón, ajuste de altura de las vueltas que también es muy importante y afinación perfecta. Me dice, bueno, yo quiero que la armónica responda para overblow. Perfecto. Le digo, sí, sí, eso está incluido con el ajuste de altura, la reducción de perdi de aire. Bien, perfecto. Bueno, hago el trabajo. La verdad que la armónica queda muy bien. Se puede tocar toda la escala cromática. Funciona muy bien. Bueno, bien, se la lleva. Y al rato, rato, o sea, muy poquito tiempo, me llama, me dice, mirá, me dice, la armónica no quedó bien. Le digo, ¿por qué? Puede suceder, ¿eh? Puede haber problemas en alguna armónica castón. Entonces, por eso le pregunto, ¿qué es lo que sucede? Y me dice, me dice, no, los overblow no salen. Yo le digo, no, bueno, sí, sí, la armónica quedó respondiendo bien para overblow. Yo la probé. Me dice, no, no, pero no me salen. Le digo, bueno, pero debe ser un tema técnico tuyo. Digamos, ¿no, la armónica no va a funcionar sola. Hay que saber hacer la técnica. Me dice, no, bueno, pero yo te pedí que la prepares para overblow. Le digo, bueno, sí, sí, la armónica está preparada. No, bueno, pero a mí no me salen. Yo lo estuve practicando. Digo, no, bueno, si la técnica no te salía antes de la armónica castón, seguramente ahora tampoco te salga. No es que el trabajo de castón va a hacer que la armónica se convierta a algo mágico y una técnica que no te salía 100% ahora salga. El tratamiento de castón mejora la respuesta de la técnica, ¿sí? Obviamente, pero no es que mágicamente no sale y de repente empieza a salir. Entonces él me insistía, no, bueno, pero yo te dije que la quería para overblow y así a mí no me sirve. Y se puso un poco pesado, la verdad. Me dice, ¿cómo podemos hacer? Y yo, mira, la armónica está bien hecha. Vas a tener que practicar la técnica, ¿viste? Y bueno, me insistió tanto que yo no soy de enojarme y menos con un cliente, pero la verdad que no me gustó la manera que me estaba, digamos, insistiendo. Entonces le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Le digo, vamos a venir, volví a mi casa. Sabés que está cerca porque me llamaste en un ratito. Le digo, vuelve. Me das la armónica y yo te muestro cómo salen todos los overblows y los overdraw. Porque yo la probé antes de entregártela. Le digo, si hay alguno que no salga, te devuelvo el dinero del trabajo. Me dice, ah, bueno, bueno, está bien, ahí voy para allá. Le digo, no, pará. Le digo, y si me salen todos, ¿qué me das a cambio? Le digo, porque si me vas a poner a prueba de esta forma, con este, digamos, insistiendo tanto y poniéndote, digamos, bastante insistente y de una manera que me pareció bastante violenta, le digo, bueno, si me la voy a jugar yo, te la tenés que jugar vos, digamos, ¿no? La verdad que no me gusta ser así. Fue una experiencia de hace varios años que las quiero traer acá, se las quería comentar. Y, bueno, no, no sé qué. Me dijo, ah, bueno, no sé, me cortó, después te llamo y no me llamo más. Debe haber aprendido a hacer los overblows, supongo, o no. No sé, pero la armónica andaba bien. Pero, bueno, lo que voy con esto, de que no es que de repente una armónica castón es mágica y te va a hacer aprender en minutos una técnica que no te salía. Sí, un castón mejora muchísimo la respuesta de la armónica. Y tengo muchos clientes y alumnos que piensan lo mismo. Que una vez que, a muchos le digo, de hecho, es un camino de ida el castón, porque una vez que te acostumbras, la verdad que no querés tocar más con armónicas de fábrica. Tengo un alumno que tampoco voy a nombrar, ¿sí? Pero que hace poco adquirió su primer castón. Tenía ocho armónicas, me trajo una para hacer el castón y me dice, mira, la armonia quedó bárbara, me dice, pero te tengo que comentar, me dice que me arruinaste siete armónicas. Me dice, porque ahora no puedo tocar más con las otras. No es no puedo tocar más, obviamente. Yo estoy acostumbrado a las armónicas castón y lo que yo le exijo al instrumento, por una cuestión técnica, necesito que tenga el trabajo. Pero si agarro una armónica de fábrica, no significa que no voy a poder tocar. Sí que voy a poder tocar. Pero no voy a poder tocar lo mismo que toco con una armónica castón, porque lo intento hacer y la armónica no responde, digamos, ¿sí? Esto obviamente que depende mucho de los gustos de cada uno. Obviamente que depende de los objetivos que tiene cada uno, de los gustos también del sonido, de cuánto uno le va a exigir al instrumento, qué tipo de exigencia es la que estamos diciendo, digamos, ¿sí? Entonces, nada, quería responder esta pregunta que muchos me dicen, pero es más fácil tocar. Bueno, no no es más fácil, ¿sí? No es más fácil. Hace que el instrumento responda bien, y si las técnicas las tenés bien, va a sonar muy bien. Si la técnica la tenés bien y el instrumento no responde del todo bien, pues que no suene tan bien, por culpa del instrumento. Entonces, con una armónica castón ya se acaban las excusas del instrumento. Ahí sale a relucir, digamos, cuánto uno tiene controlado la técnica, y te da las posibilidades de ir un poco más allá y llevar la técnica a la armónica corriendo horizontes, ¿sí? Bueno, me gustaría escuchar tus comentarios. Me podés escribir acá en los comentarios del video cuál fue tu experiencia con las armónicas castón, si te gusta, si no, ¿sí? Si sos de los que no te gustan las armónicas castón, podés comentar el por qué, ¿sí? Si tuviste alguna mala experiencia, es un lugar donde podamos intercambiar opiniones, obviamente, de forma siempre respetuosa, y para que podamos seguir juntos descubriendo este mundo. Te recomiendo que no te vayas de mi canal de YouTube, porque acá tengo más videos relacionados que seguramente te van a interesar. Gracias por ver el video.